Re, mi, fa, sol, la, si Muchos recordarán todavía esta básica lección musical de Julie Andrews a siete hermanos o huérfanos de madre. Los primeros alumnos en llegar, este padre encorbatado con su hija de la mano. Y luego, más y más, en una coreografía por lo menos curiosa. El problema que tenemos los de Bilbao es que al final somos de una pieza y cuando nos movemos, nos movemos. Se trata de una flashmove y definamos ahora esto de flashmove, acción organizada, donde un gran número de personas se reúnen de repente en un lugar público para realizar algo inusual y dispersarse después. Muy impresionante, muy impresionante. Por hacer cosas nuevas. Haces el baile ya, te olvidas de todo y disfrutas. Esta vez para interpretar la canción Do Rémi. Tal y como han llegado, se han marchado todos los espontáneos bailarines. La crítica tachó a sonrillas y lágrimas como una historia sosa y empalagosa. En todo caso, gracias al calor del público, al final se llevó el Oscar a la mejor película de aquel año. Por cierto, Julie Andrews también estuvo nominada por su papel de joven novicia, pero no pudo ser. Habrá que pensar en ese asunto. Dos puntualizaciones más. Primero, que esta flashmove servirá para un spot de promoción de TV. Y segundo, que la película está basada en un hecho real. Entonces, nosotros somos siete hermanos y la primera vez que fuimos a verla nos llevó mi padre como si fuéramos la familia atrapa al completo. La vida, tantas veces salpicada de sonrisas y de lágrimas, aunque en proporciones siempre caprichosas. ¡Miramos!